A pesar que la inversión extranjera ha disminuido, en Nicaragua se han mantenido los proyectos públicos de alcantarillado, agua potable y residuales, entre otros, que es lo que de una u otra manera sostiene el empleo del sector construcción, dijo sindicalista. Porque eso es una fuente, cuando hay inversión privada hay mucho mayor desarrollo y hay mucho mayor cosa. No existió. Y lo único que ha existido es, de parte de los gobernantes, impulsar los proyectos que se llaman de alcantarillado, agua potable, tratamiento de aguas residuales. Y esos proyectos yo he venido y siempre lo he manifestado que son buenos porque van en beneficio de las comunidades. Por ejemplo, ahorita han andado en la zona yo de Telica, Chichigalpa, Chinandega, pues lógicamente si ahí hay problemas de que no hay saneamiento de este tipo y les llega ese servicio, pues vas a evitar enfermedades, vas a evitar, eso es bueno para la sociedad. Entonces, esperamos que esto pueda cambiar para el próximo año. Salazar se refirió que mucha mano de obra ha migrado a países como Costa Rica. Porque ahora no solo se han ido los oficiales, los carpinteros, los albañiles, los armadores, electricistas, ahora se han ido hasta los ayudantes. Si en la zona de Costa Rica hay buenos miles de trabajadores trabajando, de nuestra organización hay buenas cantidades de trabajadores trabajando en Costa Rica. Noticias 12, Darlen Tellez.